Paola Solano se convirtió en la ganadora de la primera versión del desafío de Vox a mediados del 2021. En el reality y concurso junto a John Mosquera, mejor conocido como Gago, la pareja comenzó su romance durante las grabaciones, pero decidieron mantenerlo en secreto debido a los múltiples rumores y críticas, pues mientras estaban en competencia, él tenía una relación con Valentina Orozco desde el 2017, cuando ambos se conocieron en el desafío Superman. Aunque el desafiante ingresó a la competencia mientras mantenía una relación con Ortiz, no fue impedimento para que los amores con Solano comenzaran a dar frutos durante las juntas que se llevaron a cabo durante la versión del año pasado. Finaliza la competencia, la pareja continuó su romance y el 21 de octubre se conoció que el deportista de alto rendimiento le pidió matrimonio a Paola. El pesista colombiano John Jairo Mosquera se arrodilló ante la deportista Paola Solano en medio de una romántica cena en las orillas del Mar Caribe, donde la ex-participante del desafío le dio el sí. Sí, esto sí sucedió recientemente en un viaje a San Andrés que realizaron ambos concursantes del desafío de Vox. Tres meses después de confirmar su relación, la pareja reveló que estaban esperando su primogénito. El primer en hablar fue Gago, quien escribió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales y bueno, recientemente este niño ya nació. Pues a través de las historias de Instagram, el atleta confirmó que dio a luz a su hijo José Martín. La primera imagen que compartió Oliva Greña fue de su primo Benito Gago, quien se ve sentado junto a la camilla de la clínica donde nació el niño y la acompañó con él. ¡Gracias! ¡Gracias!